Tras ser agredidos a balazos, un hombre y una mujer fueron llevados a una clínica en la cabecera municipal de Quiroga, pero el individuo murió antes de ser atendido por los médicos. En cuanto a la fémina, ella sobrevive y fue atendida por los doctores, e indicaron contactos cercanos a las autoridades. Lo anterior ocurrió la noche del pasado domingo, hasta el momento se desconoce en qué sitio se registró el atentado. Solo se supo que las víctimas fueron subidas a un auto particular y canalizadas a una clínica, cuya ubicación no fue revelada por motivos de seguridad. Según las autoridades, el finado yacían al asiento el copiloto de un Nissan Centra de color blanco, el cual estaba aparcado afuera de dicho sanatorio. Al enterarse de la situación, los elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán otorgaron seguridad perimetral y alertaron a la Fiscalía General del Estado. La identidad de las personas afectadas no fue revelada. Agentes y peritos de la Fiscalía se encargaron de las investigaciones correspondientes a efecto de esclarecer los hechos. Además, el cadáver fue llevado a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.